Los argentinos han ganado a través de los años su propio sitio dentro del mundo de las telenovelas, ubicándose en uno de los primeros lugares con grandes producciones que han sido vendidas a muchos países y traducidas a gran cantidad de idiomas. Hoy te traemos en telenovelas, series y mucho más, las ocho novelas preferidas que son producciones argentinas. 1. Esperanza Mía, protagonizada por Lali Espósito y Mariano Martínez, con las actuaciones de Tomás Fonsi, Nathalie Pérez, Gabriela Toscano, Ana María Piccio y Rita Cortese, entre otros. Trata de la historia de una joven de nombre Julia Albarracín que es interpretada por Lali Espósito, quien con la ayuda de Concepción una amiga de su madre, quien es la madre superiora del Convento Santa Rosa. Se hace pasar por una novicia de nombre Esperanza, para ocultar su identidad y protegerse. Su llegada genera varios conflictos con el resto de las monjas, pero sobre todo al padre Tomás Ortiz, interpretado por el guapo actor Mariano Martínez, un joven sacerdote que regresa a Buenos Aires, su ciudad natal y quien empieza a ayudar al Convento Santa Rosa. Al trabajar en el convento establece un vínculo muy especial con Esperanza. Ambos comienzan a enamorarse, pero la vocación religiosa de él, y el supuesto rol de novicia de ella hacen que vivan un romance prohibido. 2. Sos mi vida, protagonizada por Natalia Oreiro y Facundo Arana. Esta divertida comedia romántica tiene como antagonistas a Carla Peterson y Carlos Belloso. Trata de una historia de amor entre Martin Quesada, un exitoso empresario y campeón de carreras de autos interpretado por el guapo actor Facundo Arana, y Esperanza Muñoz mejor conocida como La Monita, una humilde muchacha dedicada al boxeo interpretada por Natalia Oreiro. Esta pareja a pesar de vivir en mundos tan diferentes, se conocen y se cruzan logrando una historia relajante y divertida. 3. Padre Coraje. Protagonizada por Facundo Arana y Nancy Dublá fue galardonada con el premio Martín Fierro de Oro en el 2004. Su historia estuvo desarrollada en la Argentina en los años 50, en un pueblo dominado por gobernantes despóticos y explotadores, donde reinaba la injusticia y donde Gabriel Jauregui, un joven idealista, interpretado por Facundo Arana, llega para hacer justicia y luchar por los pobres. Es como una especie de Robin Hood de la época, bajo el nombre de Coraje. Sin embargo, tiene la mala suerte de ser acusado de un crimen que no ha cometido, por lo que para hacer justicia, y limpiar su nombre se esconderá en la satana del padre Juan y así debutará como el padre Coraje, quien caerá rendido ante la belleza de Clara, una de las jóvenes del pueblo interpretada por Nancy Dublá. 4. Muñeca brava. Protagonizada por Facundo Arana y Natalia Oreiro. Es una comedia romántica que trata sobre la historia de Ivo Di Carlo, un joven rico interpretado por Facundo Arana y Milagros mejor conocida como Millie, una joven humilde y huérfana interpretada por Natalia Oreiro. Al salir del orfanato por tener mayoría de edad, Millie consigue trabajo como sirvienta en la mansión de los Di Carlo, donde conoce a Ivo, quien se convierte en el amor de su vida, y con el que mantendrá una apasionada relación aunque llena de obstáculos y conflictos. 5. Los ricos no piden permiso. Protagonizada por Luciano Castro, Araceli González y Juan D'Artes, coprotagonizada por Gonzalo Heredia y Agustina Cherry, trata sobre la vida de los patrones y empleados de Santa Elena, una gran estancia propiedad de los Villalbas, una familia muy rica. En Santa Elena viven además las mucamas, cocineras, capataces, peones, todos al servicio de la familia. Entre los de arriba y los de abajo se generarán conflictos, y romances dando como resultado enemistades y alianzas entre ellos. 6. Rebelde Guay. Protagonizada por un elenco juvenil como son Camila Bordonaba, Benjamín Rojas, Luis Ánalo Pilato y Felipe Colombo, y como protagonistas adultos contó con Cáserín Fulop, Martín Seyfel, Fernán Mirás y Miguel Ángel Cheruti. Es una telenovela juvenil de gran escrito que tuvo dos temporadas, y de la que se formó en la vida real un grupo musical denominado R-Way. El fenómeno de Rebelde Guay también alcanzó a países como México, donde crearon su propia versión de la telenovela llamada Rebelde de la que surgió el conocido grupo juvenil R-Way. Trata la historia de un grupo de alumnos en su mayoría hijos de las familias más ricas del país, y otros becados quienes son discriminados y todos asisten al Elite Guay School, un colegio internado de prestigio internacional. 7. Valientes. Protagonizada por Luciano Castro, Gonzalo Heredia y Mariano Martínez con Julieta Díaz y Marcela Closter-Boer, acompañados de un gran elenco, producida por Polka y distribuida por Televisa. La ficción más vista en la historia de Polka superando a Sos Mi Vida. Trata de una historia de venganza, y amor en la que unos hermanos provenientes del campo se unen, y formulan un plan para arruinar a un empresario terrateniente que había llevado a la ruina a su padre robándole sus tierras. Las historias de amor ponen en conflicto los sentimientos de los personajes y su lealtad al plan trazado. 8. Floricienta. Protagonizada por Florencia Berlotti, Juan Gil Navarro y Fabio Di Tomaso, antagonizada por Isabel Macedo, Graciela Estefani, Esteban Prohl, Camila Bordonaba y Gerardo Chendo. Cuenta con un gran elenco juvenil compuesto por Lali Expósito, Benjamín Rojas, Paola Sayustro, Nicolás Maikes entre otros. Está basada en el cuento popular La Cenicienta de Charles Perrault, pero tiene un gran paralelismo con la famosa película titulada en español en algunos países como La Novincia Rebelde. Floricienta ha tenido varias versiones, adaptaciones y remakes hechos en distintos y varios idiomas. Esta historia trata de una joven chica huérfana que tras pasar varios problemas llega a trabajar en una casa para cuidar a los chicos de la familia. Floricienta se enamora del hermano mayor, y este amor pasa varias pruebas para poder llegar a concretarse. ¿Para ustedes cuál de estas telenovelas es la mejor? Les agradecemos sus comentarios y los invitamos a suscribirse a nuestro canal, telenovelas, series y mucho más. Hasta la próxima. ¡Gracias!